Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que el sal y el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te di Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y yo lo que se fue Porque yo por ti la vida va, porque todo la que piensa acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que no haré Hijo en pun den den, que esta mujer Siempre la hiciste y me encendé Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida va, porque todo lo que empieza acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque ya está tomado Porque se juegan y volar Porque se juegan y volar Si así me sentía No sé por qué seguí nada aportándole mi vida Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo no partí la vida va, porque todo lo que piensa acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta más decisiones, porque sé que por la vida me detendé Viajé esta mujer, siempre naciste y me senté Te triste Muchas gracias amiga Adiós Adiós